Hola, hola mis amores, mi gente linda, bella, hermosa, preciosa, gente bonita de este canal Sean todos bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy te voy a mostrar como puedes cortar la punta de tu cabello Tu misma, sin necesidad de ir donde una persona, porque a veces estamos rápido Que nuestra punta se ve un poquito débil, quizás nuestra punta tiene horquetillas Y ya es tiempo de hacer un corte de punta, recuerden que es muy recomendable Cortar nuestras puntas por lo menos cada 3 meses Y si usted no tiene una persona rápida que le corte su pelo, pues es bueno que usted aprenda Es muy importante ser una persona autónoma Que usted pueda resolver las cosas de su cabello sin necesidad de ayuda de otros Ya que en determinados momentos nosotros tenemos que resolver por nosotros mismos Así que, vamos allá Bien mis amores, lo primero que voy a hacer es partir mi cabello a la mitad Hay diferentes formas de como usted cortárselo Una forma es que se lo pone todo, todo hacia atrás Y va a ser el mismo procedimiento que yo voy a hacer a continuación Pero yo lo voy a hacer desde adelante Entonces, para cortar nuestras puntas, de la manera que les voy a enseñar Necesitaremos algunos gogó No sé cómo lo llamen en el país de ustedes Colerito, gomita Esto vamos a utilizar Entonces, voy a peinar bien mi cabello Es muy importante cuando vayamos a cortar nuestro cabello Este mojado o húmedo Para evitar que se maltrate así O también evitar horquetillos Ven, nos percatamos de que esté bien apretadito Bien estiradito nuestro cabello Y luego seguimos bajando Peinando bien Voy a colocar este otro Estoy utilizando esto porque no tengo muchos pequeños Se instillan bien Y en el último que coloquemos Lo apretamos bien Entonces, luego que está bien apretadito Ven Vamos a llevar Esta gomita Hasta la cantidad de cabello Que nosotros vayamos a cortar Si usted va a hacer un corte desde ahí Bueno, pues hace el corte acá Dependiendo Entonces, vamos bajando desde arriba Bajo este un poco Entonces Bajo este un poco más Y este un poquito más Yo solamente me voy a cortar un poquitito Porque no hace mucho Que corte mis puntas Entonces, aquí tengo mi tijera Entonces, aquí vamos a hacer el corte Es solo un poquitito Para enseñarles a ustedes Cómo hacerlo Ven, ya ahí Hice el corte Entonces Ahora quitamos Estas gomitas Y verificamos Qué tal Estos mechones No le voy a hacer ningún corte Ya que lo estoy dejando Que me crezca parejo Aquí está Entonces Así se ve Las puntas Se ve así Vamos a mostrar Por detrás Ahora Entonces Mis amores Así se ve Por detrás Como les dije Usted hace el corte Por donde usted guste Ahí está Lo importante es que ya Nuestra puntita Está cortadita Bien, mis amores Ahí se dieron cuenta Que es bastante fácil Cortar la punta De nuestro cabello Nosotros mismos Eso es en caso Que usted no tenga Quien le corte Y que simplemente Se vaya a dar Un pequeño cortecito Para limpiar sus puntas Ahora bien En mi caso Me he acostumbrado Últimamente A cortármela Yo misma Porque Así yo sé Lo que necesito cortar Cuando voy a cortar Mucho más cabello Entonces voy Donde la persona Que me arregla El pelo Ahora Yo voy A arreglar Mi cabello Lo voy a secar Y ustedes verán Cómo quedó El corte De mis puntas Hay algunos mitos Acerca de cortar La punta De nuestro cabello Y es que dicen Que si cortamos Con mayor frecuencia La punta De nuestro pelo Entonces nuestro cabello Crecerá mucho más Considero que No es así Ya que realmente El crecimiento De nuestro cabello Tiene que ver Con lo que es La raíz Si nosotros Mantenemos Una raíz sana Que nuestro Cuero cabelludo Este sano Este libre De deseo De que Tenga realmente La sanidad Que requiere Un cuero cabelludo Para poder crecer Si nosotros No acumulamos Todos esos requisitos Entonces nuestro cabello No va a crecer Sin embargo El corte de punta Como su nombre lo indica Está aquí debajo No tiene nada En absoluto que ver Ahora bien ¿Qué nos otorga Un buen corte de punta? Bueno Nosotros Que vamos a tener Un cabello Más saludable Más sano Y sobre todo Que se va a ver Más hermoso Es tener Un cuero cabelludo Sano Que tenga Y que cumpla Con todos Los requisitos Necesarios Para que nuestro cabello Este preparado Para crecer Es como cuando Sembramos una plantita Si no la sembramos En una buena tierra En una tierra fértil Entonces nuestra plantita No va a crecer Así mismo Es la raíz De nuestro cabello Si no está En un cuero cabelludo Agradable Pues tampoco Va a crecer Así que Tomen este pequeño Datito En cuenta Mis amores Y ya sé Que mi pelo Como pueden ver Y realmente Satisfecha Con El corte De punta Que me hice Realmente Mi cabello Se ve saludable En las puntas Miren acá Entonces Me voy a parar Para que ustedes Puedan Observar Mis amores Miren como se ven Mis puntas Mis puntas Así se ven Recuerde Si usted Quiere cortar Mucho más Simplemente Debe de llevar La gomita El colerito O el gogo Hasta donde Usted quiera Hacer el corte Y ya después Y ya después También que usted Seque Su cabello Si quiere Emparejar Algunos Mechoncitos Que se les haya Quedado fuera Y eso va a depender De su gusto Así mis amores Que yo espero Que el video Del día de hoy Les haya gustado Que hayan aprendido A cortar Sus puntas Ustedes mismas Ya que Le dije Algunas de las facilidades Que nos Otorga Aprender Así que uno Tiene que aprender A hacer de todo Un poquito Mis amores No se olviden De darle Like A este video De compartirlo De suscribirse De activar la campanita Para recibir Nuevas notificaciones Y de estar atento Para cuando Venga Un próximo video Así que Bye Bye